De sol a sol, bajo control, desde los pies al corazón, sin saber quién soy. Un estudiante sin futuro, un aprendiz sin elección, un animal humano, un rostro caracol, metido en su caparazón. Y me avistar, me voy a escapar, tengo un plan que no puede fallar, tiene vuelta atrás. Como si fuera un cowboy huyendo, un loco en un avión, buscando algo distinto para jóvenes de hoy. Yo quiero dar la vuelta al mundo, derribar todos los muros, recargar las baterías y gritar mi vida es mía. Luego conseguir la luna, en el amor probar fortuna, inclinar bien la balanza de la amistad y la esperanza. Dar la vuelta al mundo y tener mil aventuras, ser feliz más a menudo, hacer alguna travesura. Subir hasta el cielo, vestir a los ángeles, chaquetas de cuero, decidir si voy o vengo, vigilar tus ojos negros. De sol a sol, bajo control, desde los pies está el corazón, sin saber quién soy. Una silueta en claro oscuro, una canción sin emoción, anónima voz que escucha, un replicar como un tambor. En la estación, tomé la decisión, ahora o nunca ten valor, vamos ten valor. Como si fuera un caballo huyendo, un loco en un avión, buscando algo distinto para jóvenes de hoy. Yo quiero dar la vuelta al mundo, derribar todos los muros, recargar las baterías y gritar mi vida es mía. Luego conseguir la luna, en el amor, probar fortuna, inclinar bien la balanza de la amistad y la esperanza. Dar la vuelta al mundo y tener mil aventuras, ser feliz más a menudo, hacer alguna travesura. Subir hasta el cielo, vestir a los ángeles, caquetas de cuerpo.